El desbarajuste El desbarajuste La tremenda O sea, lo que pasó anoche Fue algo demasiado desastroso O sea, en mi opinión personal Es algo que Que digamos nos sentimos vulnerados Muchas personas Y lo que pasó anoche Uno O sea, hay varios puntos Que es indignante Es La verdad Da mucho dolor de cabeza Lo que pasó Uno Primero que todo Debemos quitarle Lo que ellos le nombraron Levantar el paro Lo que ellos levantaron Fueron los bloqueos Que ellos tienen Más no el paro El paro sigue firme Aquí en Colombia Que ellos hayan levantado Pues por unas Palabras que les dijeron allá Levantar esto Es indignante Sí Hay que quitarle primero ese nombre No levantaron el paro Levantaron los bloqueos Dos Yo creo que debemos dejar Esas peticiones particulares Aquí la lucha Es de Colombia Es del pueblo Es de la patria Yo creo que pedir Unas cosas particulares Porque muchos gremios La tienen Los camioneros Los estudiantes Pero yo creo que Hay que dejarlo en stand by Pasarlo a segundo plano Primero lo primero Si se está peleando Por algo Dos Bueno yo creo que es el tres Ya Esto es algo muy oportunista Lo que se dio ayer Fue algo muy oportunista Porque antes Los movimientos indígenas Debieron hacer Este paro mucho antes Lo pudieron haber hecho Por las peticiones Que estaban pidiendo ayer Pero no ¿Qué se hizo? Pues como ahorita El movimiento es grande La marcha El paro Es supremamente inmenso Es de todo Colombia Se cogieron de esto Y fueron muy oportunistas Y presentaron sus peticiones Particulares allá No tuvieron el suficiente valor Este paro Lo pudieron haber hecho Mucho antes Pues si pedían Lo que pidieron ayer Pero no Se valieron del paro grande Para pedir esto Entonces es Y mucha gente Está indignada Por lo que pasó Mucha gente No se siente representada Mucha gente No se siente recogida En lo que está allí Como le digo Siempre se basaron En peticiones particulares Cosa que Que la verdad Es indigna Indigna al pueblo Sí Muchas gracias Pues sí Esa es la realidad Lo que está pasando Y por eso pues Esta opinión Es realista No es Cualquier cosa Que estamos aquí Manifestándonos Entonces pues Muchas gracias Agradecemos incluso Que estén aquí Con nosotros En la lucha Y manifestando Lo que de verdad Es inconforme Entonces pues Muchas gracias Por tu opinión Hoy las juventudes Estamos haciendo presencia Aquí porque no estamos De acuerdo Con las decisiones Que se han tomado En la mesa de negociación Que estaba realizando En las cruces La verdad Pensamos que esto Son Peticiones Que van A favor De las De la persona De la De los Enriquecimientos Personales De cada persona Esto no Se pensó Para el Con el pueblo Y para el pueblo No se tuvo en cuenta El sector educativo No se tuvo en cuenta A los jóvenes Quien fuimos Quienes Se iniciamos Con estas Tipos de manifestaciones Por eso hoy Es el llamado A que toda la comunidad Nos unamos Nos unamos Otra vez Porque el paro No ha terminado El paro continúa Y sobre todo hoy Todas las juventudes Nos unimos Y no queremos Que las cosas Sigan siendo injustas Y no queremos Que las cosas Sigan conformándose De tanta injusticia Que solo beneficia A unos Y no beneficia A todos Esto no era Un paro individual Esto no era Un paro indígena Esto era un paro Nacional Y por tal razón Todos los cumplimientos Y todas las peticiones Que se hacían Deberían Beneficiar A toda la comunidad A todo el país No solo a unos Porque de estas De estas cosas Que sacaron Se van a beneficiar Unos Como siempre Se ha hecho así No sé Nos hace falta Unión De toda la comunidad De toda Aquí estamos Ni la tercera parte De lo que es el municipio Necesitamos hoy Fuerzas Necesitamos hoy Levantar la voz Desde todos los sectores Porque esto Realmente Es algo Muy perjudicial Para todas las personas De verdad A veces Somos tan individualistas Somos tan egoístas Que no nos pensamos Y no nos damos cuenta De la realidad Y de las circunstancias Del país A veces Solo miramos La economía El bolsillo De los nuestros Pero sí Es verdad Que nosotros Vivimos De la economía Pero Es importante Que la unión Levanta Y la unión Transforma El sentimiento El pueblo Del pueblo De Ipiales El pueblo Del Gran Cumbal Chile Espanán Túqueres De los resguardos De Yascual En fin Mueyamués Colimba Todos están alzando Una voz Una voz De inconformidad Una voz Que busca Desde lo más bajo Desde las pirámides Desde lo más bajo De las pirámides Poblacionales Que se nos escuche Y se nos tenga En cuenta Y es ahora Que nos sentimos Tan angustiados Por decisiones De nuestros líderes Que si bien Desconocemos Todo lo que sucedió Las informaciones Al menos La poca información De la que disponemos Hace que nos sintamos Abatidos Y es por eso Que no solo El pueblo De Ipiales Ahora está unido Muchos demás pueblos También lo están haciendo Para organizarse mejor Buscar alternativas Y buscar soluciones Pero no podemos Quedarnos aquí A la espera De los líderes De que definan ellos Lo que está sucediendo El pueblo Tiene que levantar La voz El pueblo Tiene que hacerse Escuchar El pueblo Tiene que sacar Propuestas Y construir Una comunidad Y un pueblo Y un pueblo mejor Es por eso Que nada Vamos a ganar Quedándonos en la calle Uno de nosotros Va a tener que ceder Y eso siempre Va a ser así La política Es así La política Obedece a intereses Superiores a nosotros Y eso es muy triste Es muy triste Que bajo los intereses De los terratenientes Que siempre han existido Haya una población Que tenga que sufrir Y tenga que cumplir Todo el trabajo Para sostener Sostener esa pirámide La inconformidad No solo sale Por aceptar Propuestas Pérrimas Para el pueblo Por aceptar Minucias De todo lo que se está Batallando A nivel nacional De cambiar Reformas Y políticas Públicas No estamos pidiendo Proyectos Para uno o dos años No estamos pidiendo El arreglo de vías Aunque sería muy importante Que las arreglen No estamos pidiendo Unas canastas Con alimentos Estamos pidiendo Que de políticas Se desencadenen Trabajos Para mejorar La calidad de vida Se desencadene Una educación De calidad Ojalá gratuita Se desencadene Un mejor sistema De salud En fin Muchas otras cosas Y partiendo No solo de eso Sino también De derribar Un sistema De corrupción Un sistema Que alberga En el Congreso Más De las personas Que se necesitan Para estar gobernando Un país Si logramos Cambiar eso No tendríamos Por qué pedir Cosas tan pequeñas Como las que se dieron Ayer En ese debate Es por eso Que de nosotros Va a partir Todo el futuro De ahora El gran Cumbal Se organizó También hoy En la mañana Sin la necesidad De que haya Una gobernadora Y con esa organización Se organizó También un pliego De peticiones Que posteriormente Va a ser discutido En las cruces Pero ya no En cabeza De gobernadores Que los representen Sino En cabeza De la misma Comunidad delegada Para que La misma comunidad Tome partido Tome partido De la pelea Que se está dando A nivel nacional Hablando en esta oportunidad En esta mañana Para los amigos También camioneros Un saludo muy especial Para todos los Cómenes universitarios Directamente Como juventudes Les hablo Independientemente De universidades Del movimiento Porque aquí ya se está Se está gestionando También una idea Ya a nivel De la comunidad ¿Sí? ¿Qué procedimientos Queremos avanzar En este día? Ahora bien Al respecto Estamos Tenemos ya El análisis De las propuestas Que se han enviado También Desde las juventudes Del sur Del departamento De Nariño Hemos visto Que solo quedado De pronto Solo en actas Pero más No se ha tomado La seriedad Correspondiente Para que Se lleve a cabo Nuestras opiniones Nuestros puntos de vista Como juventudes En la educación ¿Sí? Entonces Quiero ya compartir Con ustedes La organización ¿Sí? Porque queda muy difícil Directamente Que el orden Quede en una sola persona Es muy difícil Pero Si reunimos Si nos reunimos Ya como comunidad Ya como en este paro Desde las juventudes Desde el movimiento Social universitario Y también ¿Qué quiero? Que ustedes Nos organicemos Como siquiera Con un mínimo De cinco personas Como tal ¿Sí? Eso es importantísimo ¿Por qué? Porque si bien Es cierto Hay personas Que son líderes Para el momento De hablar Que queremos También que Se empoderen De eso ¿Sí? Para poder enviar Una comisión Directamente Hasta Ipiales Que pueda gestionar Esas ideas Que nosotros Tenemos aquí ¿Qué? Posteriormente ¿A qué? A ir a hacer El acompañamiento Que es importante ¿Sí? A la ciudad de Ipiales O el Espino En esta mañana Ya estamos recibiendo Informaciones Que en Ipiales Ya han llegado Las fuerzas Ya del ESMAD ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Vamos a tener La oportunidad También De organizarnos Mejor ¿Por qué? Porque no vamos A recibir No nos van A recibir De la mejor Manera Ya ¿Ahí ¿Qué pasa? Estábamos Ahorita Hablando También Con la parte De la personería De aquí Del municipio De Huachucal Nos están Dando la posibilidad De comunicarnos ¿Sí? Con una mesa Para poder Gestionar Personas Idóneas Y personas También Que estén Empoderadas De esos escenarios Para poder Llevar nuestras Ideas Ya generales Colectivas Hasta esas mesas No solo De los estudiantes Sino de juventudes Hablamos también De un presente Como tal ¿Sí? Por eso Si queda Si queda Difícil Hablar a una persona Imagínense Ya ejemplo Poder ya enviar Una comisión ¿Pero qué necesitamos Ahorita? Es el orden De la comunidad Poder Ejemplo Tener la posibilidad Si bien Si nos encuentran Divididos En el espino O en impiales Nos van a Nos van a levantar Rapidito ¿Pero entonces ¿Qué necesitamos? Un orden Para saber Ejemplo Con el gremio De transportadores Que poder Hablar aquí Directamente En esa parte Ya que estamos Ya reunidos Poder hablar Si directamente Nos vamos Es a impiales Que es donde Se están llevando Las negociaciones Y las mesas Donde podamos ya Poder hacer fuerza Para que entren Para que entren Nuestros Nuestros líderes Porque entren También nuestros voceros Con nuestras opiniones Con nuestras decisiones Para que eso También salga Que la comunicación Sea de adentro Para afuera ¿Si? Y de afuera Para adentro Para que esto No se pierda Solo que quede En unos pocos ¿Si? Por eso es importante ¿Qué se me pasa Además A la juventud Que nos apropiemos De esto Si bien es cierto Desde el día de ayer Se citaba Porque las mesas Se sentaban Y hubo Esa No hubo La comunicación Suficiente Entonces ahora Es cuando podemos En este escenario Podemos hablar Y dialogar ¿Para qué? Para que como líderes Nos podamos empoderar Para poder hacer Las decisiones mejor Para poder irnos A impiales ¿Si? O bien quedarnos En el espino Pero como les digo Las decisiones Son directamente A impiales Donde se van a llevar A cabo Las reuniones Levan un cordial saludo Como representante Del gremio transportador Y mirando Las noticias De hoy en la mañana Lastimosamente El gobierno Nuevamente Nos reprime ¿Si? Lastimosamente Nosotros Desde el 2016 Veníamos Con una lucha Con una serie De peticiones Que hasta el momento No lo han cumplido ¿Si? Anoche Se firmó Un borrador No lo vamos a creer Nuevamente Porque eso No lo van a cumplir ¿Si? A nosotros No nos vuelve a convencer Con borradores Y el gobierno Todo el tiempo Es así Cuando le dice Un borrador Quiere decir Que lo va a hacer Efectivo Dentro de 3, 4, 5 años No sabiendo No sabiendo No sabiendo que eso Se lo puede hacer Efectivo En unos 15 u 8 días ¿Si? ¿Qué pasa? Nosotros Bloqueamos vías No estamos peleando Con el pueblo Sino con el gobierno Pero lastimosamente Pero lastimosamente Hay personas Decerle al grupo Universitario Al cabildo Que se está uniendo ¿Si? Seguir en la marcha Y la única solución Es bloquear vías ¿Si? Es la única manera De parar Y demostrar La inconformidad Al gobierno De que el pueblo Está resentido Netamente ¿Si? La propuesta es Que vamos a bloquear vías No se preocupen El transporte Les gestionamos Desde acá del gremio ¿Si? Pero el acompañamiento Dicen que es en En el espino ¿Si? Necesitamos El respaldo De cada uno De ustedes Y no vamos A dejarnos Doblegar Ante este Corrupto gobierno ¿Si? Les agradecemos Su apoyo ¿Si? Y vamos a estar Permanentes Y constantes En esta lucha Muchísimas gracias